Catedral Minuto de Dios, presentado por Leslie Yulia Zarrate, tema Cuentos del Padre Rafael García Herreras, NRC 41, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Agua para lavarnos las manos En mi punto de vista, uno de los valores sociales que reconocí en este cuento fue respeto, el amor, la libertad para vivir Para continuar con el cuento, agua para lavarnos las manos, se dará un pequeño ejemplo que se tomará a cabo Es cuando llegaron unos guerrilleros a la casa de mi bisabuelo y lo querían matar Pero mi bisabuelo supo tratar la situación tal cual como lo hicieron en el cuento, sin salir afectado él y su familia El segundo cuento que vamos a tratar del padre Rafael García Herreras es En las propias entrañas En los cuales los valores que más resaltaron en ese cuento, en mi punto de vista, son responsabilidad, solidaridad y felicidad por medio del amor Para continuar con el cuento, en las propias entrañas, el ejemplo que haré es Cuando una persona de mi familia se sentía mal porque sentía que no estaba haciendo nada en la vida Y no tenía buena felicidad y solucionó su problema por medio del estudio Y en este momento le ayudó a las personas por medio de su conocimiento Y se dio cuenta que eso es lo que la hace feliz Tal cual como pasó en el cuento con el pescador El último cuento que vamos a tratar sobre el padre Rafael García Herrera es El marinero Según mi punto de vista, los valores sociales que más me llamaron la atención en este cuento Fueron amor por algo material y la autodisciplina Para continuar con el cuento, el minero, el ejemplo que quise llevar a cabo es sobre un tío abuelo En el cual se dedicó a trabajar, a trabajar y a trabajar Y por esa razón se olvidó de su familia y de su propia salud Para obtener más bienes, riquezas Y sin darse cuenta que su familia se fue y su salud cada vez está peor Llegando a cabo como le pasó al personaje El minero Terminando de escuchar los cuentos del padre Rafael García Herrera Llegué a tres conclusiones, las cuales son Los cuentos del padre Rafael García Herrera son muy buenos Ya que nos hace pensar si estamos haciendo las cosas bien en este mundo Dos, que uno también, aparte de dedicarse tanto en el trabajo También debe dedicarse tiempo a uno mismo y a su familia Y por último, a ser feliz, a buscar la felicidad Y no siempre quiere satisfacer a los demás Mientras rezaban, llegaban de vez en cuando Desde el piscador a pescar al mar Durante el trabajo se mantiene de pie con el apuado en la mano Aguantando a que pase el pie Que se lo ha de llevar un tío en la serpata Y el pilón dorado Y el minero se consagró con todas sus fuerzas Con todos sus brillos Con todos sus músculos Para él no había gustos, ni fiesta, ni sol, ni luz Solo la mina como una obsesión Buenas noches, mi nombre es Alejandra Fonseca Zarrate Y les voy a dar mi reflexión sobre los tres cuentos Del padre Rafael García En los tres cuentos encontré los valores que más cabe resaltar Que son la honestidad, la autonomía, el amor y el respeto Y mi reflexión ante esto es que Está bien ayudar a las demás personas Pero sin dejar tu felicidad a un lado Ya que tu felicidad es como lo más importante que puedes tener Gracias por la atención presta Gracias por ver el video